¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Lo leí, se llama, lejos uno de los mejores nombres de la historia, yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, o traducido al español neutro, yo estoy vivo y ustedes están muertos. Este libro lo escribió Emanuel Carrer, se publicó en 1993 por la editorial Anagrama. Este libro sale lejos de todo lo que normalmente hago, yo suelo leer ficción, no me gustan mucho las biografías, llego a las biografías por recomendaciones porque alguien me dice tenés que leerlo. Ya saben, y si no, por acá les va a aparecer que cuando empecé a leer a Philip Dick, generé un amor, o sea, me encantó, me encantaron los libros que leí de él, y entonces muchos de ustedes, y les agradezco enormemente, me empezaron a decir, bueno, tenés que leer su biografía, yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Y me lo mandaron, así que les agradezco, lo tengo en PDF, así que si quieren se los mando. Muy mal, siento como que estoy haciendo apología a la droga. No, compren libros y todo, ya sabemos, pero también si lo necesitan, que nunca paremos de leer. Bien, entonces, ¿qué nos encontramos acá? Este, Emanuel Carrer escribió este libro en 1993, y fue la previa, es mi primer libro de Emanuel Carrer, y fue la previa a su libro que lo consagró, lo sacó de la categoría ficción, a los libros biográficos con el adversario, y llegando, que ese se publicó en el 2000. Y después tiene otro libro más, Luminof, creo que también lo pone dentro del marco de grandes libros en su carrera literaria. Este libro a mí me encantó, y voy a contarles a tratar de desglosar. ¿Qué me gustó? Yo siento que a veces cuando se habla o se hace un libro basado en la vida de alguien, tiene que haber amor por parte de la persona que decide contar la historia. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué vas a hablar de tal historia? Inventás otra historia. ¿Por qué te dedicas a hablar de eso? Tiene que haber algo que te convoque. Bueno, claramente, a Emanuel Carrer, y cuando uno lee sus entrevistas y todo eso, él era muy, muy fanático de todos los libros de Philip Dick, y estaba en un momento en su vida de transición, de espacio en blanco, sin ideas que escribir, y dijo, bueno, voy a recuperar a mi ídolo de la adolescencia y voy a hablar de él. Entonces, ese amor y ese fanatismo se ve en las páginas que uno va leyendo. Y tenemos, obviamente, además de tener una mirada de un escritor talentoso, porque está muy bien escrito el libro, y con mucho amor, tenemos una vida sumamente interesante, pues, Philip Dick. Philip Dick es una persona que es muy particular ya desde el comienzo. El libro empieza a contarte una historia que es bastante intensa y que lo lleva en su vida todo el tiempo, y es que él tenía, cuando nació, tenía una hermana gemela. Y por un error, por un tema de desinformación, la hermana, cuando nace, muere a los dos meses, porque la mamá no se da cuenta que no los estaba alimentando bien y muere de hambre. O sea, de inanición, no lo estaban complementando y se muere de hambre. Entonces, dicen, desde que nació, Philip Dick tenía una tumba con su nombre, su fecha de nacimiento, y la rayita esperando ver qué pasaba. Y que esa historia, o sea, ese hilo que cuenta Carrer en este libro, siente que lo fue acompañando a Dick en toda su vida. Dick tuvo muchos problemas mentales, desde los 14 que visitaba a los psiquiatras, a los psicólogos, tomaba medicación. Siempre fue muy particular, muy especial, muy como en un costado. Y la verdad que su obra un poco transita esos cuestionamientos que él tenía. Y lo que es tan lindo y lo que es muy rico de ver en este libro, es cómo lo que él va viviendo se va traduciendo un poco en sus obras. Y lo que creo que es el gran talento de Carrer que me hizo, o sea, yo muy pocas veces me involucro con la persona que escribe el libro. Para mí es la obra, es la obra, y yo, fantástica. Pero tenía ganas de mandarle un mail a Carrer para decirle gracias. Porque te lleva, llega un momento en que para poder contar lo que ocurría en la cabeza de Dick, te acelera de una manera como él vivía acelerado. Porque él era un tipo que tomaba pastillas y en tres semanas entregaba un libro. Tiene una carrera súper prolífera. Más de 40 libros publicados, 120 y pico de cuentos publicados. Una persona te podía escribir una novela en tres semanas. Tomaban su fetalina, después no dormían, no acelere un descontrol en su cabeza. Y eso en este libro está muy bien contado, muy bien vivido. Estás ahí diciendo, ay Dios mío, qué terrible haber sido esta persona. Y la verdad que Dick tuvo una vida súper interesante porque le pasó de todo. Se casó cinco veces, él vivía en Berkeley, pero en realidad él nunca estudió. Él se sentía más como, o sea, tuvo como su momento de encuentro, que siempre trataba de encontrarse con el otro. En una tienda de discos donde trabajó. Después habla de la primera mujer. Cuando él empezó a publicar, él quería, su sueño era ser publicado en New Yorker, ser como un escritor reconocido. Y quiero decir o no, y es terrible, yo soy muy fan de la ciencia ficción, de lo fantástico, de ese género que para mí uno puede reflexionar un montón sobre la condición humana. O sea, te permite una amplitud de cosas. A mí me convoca un montón, así que como les dije, no soy muy objetiva. Bueno, pero él, Dick se sentía como que estaba en un género ninguneado, un género de costado, un género que no importaba, que lo importante era ser un escritor serio. De hecho, la segunda mujer era como que ella lo interesa. Bueno, ahora vas a escribir la novela que te va a convertir en un escritor serio. Después de ahí sale una novela que para él fue un punto de quiebre en su carrera, que fue El hombre en el castillo. Y que une dos temas que a él lo apasionaban un montón. El Tao, porque él creía en esas cosas. Y, o sea, él lo implementaba, lo hacía en su vida. Y une el Tao con el nazismo, sale este libro. Pero bueno, la verdad que es un librazo. Te guste, hayas o no hayas leído Dick, obviamente si leíste la obra vas a terminar como terminarlo entendiendo, pero está muy bien explicada. Es un libro que te va llevando por la cabeza de una persona que realmente era, como se dice en inglés, una frase que a mí me gusta mucho. Es one of a kind. Uno en un millón, ¿no? O sea, una persona muy especial, con una búsqueda, con una búsqueda que lo lleva hasta a convertirse en el cristianismo. Cosas como decís, ¿qué hace acá? Bueno, la verdad que me encantó, me emocionó el final, me parece que estuvo muy bien. Me parece, como dije, tenemos una novela de un escritor carrer con mucho talento, y con mucho amor, y con mucha admiración al otro, sin perder la objetividad. Porque no es que dice, no, todo lo que hacía Dick es genial. No, 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 vos ahí estás viendo a esa persona en su sufrir, en sus aciertos, en sus miserias. Está todo mostrado. Así que, la verdad que lo leí súper rápido, lo disfruté un montón, me dejó en un estado acelere, mental descontrolado, pero que agradezco y que es lejos, pienso que va a ser uno de los grandes hallazgos del libro de este año. O sea, cuando vean en diciembre el top 5, seguramente vaya a estar este libro, porque me llegó enormemente. Así que, bueno, si lo leíste, como siempre, los comentarios acá abajo. Yo, si querés ver, leí The Philip Dick, leí Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y El hombre en el castillo, así que esas dos están en las reseñas, se los puede buscar. Y espero, tengo Ubik para leer, así que espero seguir leyendo más de Dick, y que los llevaremos siempre en nuestro calzón. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar ahí. Si te gustó, dale like, suscríbete, porque estoy subiendo, y voy a empezar a subir más rápido, más seguido videos, y nos vemos, como siempre, en el próximo video. ¡Hasta luego!